Buenos días, bienvenido a esta sección, más allá del bottom line. En esta sección vamos a explorar en profundidad y seguramente con varios ejemplos concretos cuáles son los efectos de las APPs sobre el impacto social, económico, ambiental y hasta ver cuáles son sus efectos sistémicos. Hemos escuchado de otros paneles cómo este instrumento ha llevado varias innovaciones y sabemos que APPs bien ejecutadas con incentivos bien definidos y con socios comprometidos pueden llevar varias innovaciones. No sé si me escuchan de las caras, creo que... Ok, muy bien. Varias innovaciones, tanto en el ámbito de las tecnologías, de las innovaciones que se pueden llevar a los países y creo que hemos visto casos tanto en el sector de las energías renovables, así como telecomunicaciones, hasta en el transporte, donde eso ha pasado. En mejora de indicadores sociales, y eso seguramente es el caso del sector de agua y saneamiento, donde vamos a escuchar un caso muy, muy interesante y experiencias muy interesantes. Hasta la sofisticación de los mercados financieros, como las APPs, la participación del sector privado, ha llevado estructura financiera de la cual se tenía poca experiencia en la región, que son novedosas. Y, finalmente, lo que hemos escuchado también hoy por la mañana, hasta la modernización, la simplificación, ser más eficientes en las relaciones con los gobiernos. Y eso creo que también es algo que vamos a tocar en este panel. Para tener esta muy interesante y rica conversación, me acompaña un panel de panelistas excepcionales. Le agradezco mucho por aceptar la invitación. Tenemos con nosotros Luis del Carpio, que es director de la Dirección Especial de Proyecto y de la Dirección de Servicios al Inversionista de Proinversión del Perú. Luis tiene una amplia experiencia en la estructuración de proyectos de infraestructura pública privada, varios de los cuales han tenido, diría, impactos bastante importantes y sistémicos, que es algo que queremos discutir. Y también una muy interesante trayectoria académica. No voy a detallar todo, pero muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Después tenemos a Carlos Melo, que es el director de la Relación Institucional de Sostenibilidad y ESG en BRK. Y también presidente del Instituto BRK, ¿no? Correcto. BRK es una de las mayores empresas de agua y saneamiento en Brasil. Carlos tiene una experiencia decenales de proyectos, y sobre todo de proyectos que tienen un impacto social bastante profundo y contundente, así que encantado de tenernos con nosotros. También se la acompaña virtualmente. Hola, Esteban. ¿Nos escucha? ¿Cómo estás? Buenos días. Esteban Duque, que es jefe de Buses Colombia Centroamérica ENEL, y él es responsable de planear, dirigir y orientar la estrategia de movilidad eléctrica en estos países. Una experiencia, creo, extremadamente interesante en temas de nueva tecnología, de cómo se puede introducir una nueva visión y nuevas estrategias, nuevas formas de ver la movilidad pública con mucha innovación. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Esteban. Y finalmente, me acompaña mi colega Leslie Stone, que es asesora de operaciones economista principal en el BID. Leslie ha tenido una larga experiencia tanto en temas de evaluaciones y medición de proyectos en varias áreas del banco, así como una experiencia muy interesante también en ver innovaciones de instrumentos también de financiamiento. Así que creo que eso va a ser de mucha utilidad para la conversación. Y Leslie se va a enfocar también en un elemento que es fundamental en todo lo que estamos diciendo, porque mencionando estos efectos económicos, sociales, ambientales y esos efectos sistémicos, para que se pueda hablar de eso, hay necesidad de medirlos. Y eso es a veces un reto, pero es un elemento fundamental del trabajo. Si vamos a estructurar la conversación en dos partes. En la primera parte, vamos a intentar ir un poco profundo de este concepto, con ejemplos concretos de cada uno de ustedes. Y en la segunda, quería conversar un poquito del tema de cómo escalar estos efectos y cómo llegar a un alcance aún más amplio. Así que arrancaré contigo, Luis. Si nos puedes contar un poco de tu experiencia, tu larga experiencia y con un alcance bastante amplio, porque viste varios proyectos en tus cargos. App que han generado casos, ejemplos de app que han generado impactos significativos, tanto en la calidad de los servicios que reciben los usuarios finales de estas infraestructuras o de servicios, así como en el desarrollo económico y social del Perú. Buenos días, buenos días con todos. Bueno, las APPs han sido fundamentales para el desarrollo económico del Perú. Perú abrigó la promoción de la inversión privada hace ya más de 30 años y las APPs fueron su mejor exponente. Solamente para contar, en los últimos 21 años, Perú ha suscrito 113 contratos de APPs. Y por lo tanto, ya tiene todo un historial como para sacar una conclusión de cuál ha sido el impacto de esta modalidad. Pero quisiera un poco centrarme en el tema de los puertos, el desarrollo portuario. Difícil sería imaginar el desarrollo del Perú y la posición que ha ganado el día de hoy en América del Sur y en la costa sur del Pacífico si no habláramos del tema portuario. Y en el tema portuario, difícil hubiese sido ver que esto hubiese podido ocurrir si no fuera con una asociación público-privada. Al día de hoy, las 8 infraestructuras portuarias más importantes del Perú son gestionadas por el sector privado. Esto comenzó en el año 1999 con un terminal en el sur del Perú. Luego en el 2006 con el Muelle Sur y así continuamos y en verdad no hemos parado con esta política. tanto así que Perú el día de hoy todavía tiene en cartera dos proyectos en estructuración, uno en Chimbote y otro en Marcona, y un importante desarrollo portuario en Chancay, que es una mega obra que va a contribuir mucho en la posición de Perú. Y esto es gestión privada. Esto ha permitido, por ejemplo, que las exportaciones del Perú en los últimos 20 años se incrementen en nueve veces. La carga que transportamos es el doble de la que teníamos hace menos de 15 años. Y esto en verdad ha traído una serie de beneficios. Tanto para el sector público, para la población y para las empresas, pues esta modalidad APP atrajo, pienso yo, a los mejores jugadores en el mundo para el desarrollo de infraestructura de este tipo. La mayoría de ellas son proyectos con pago usuarios, la estructuración que se utilizó para ahí. Es decir, descubrimos que los usuarios, acompañado del desarrollo económico que había en Perú, podíamos financiar toda esta gran infraestructura, lograr ahorro en costos logísticos. Queremos que esto ha tenido importantes efectos, por ejemplo, en nuevos sectores. Nos permitió diversificarnos, salir también del lado minero, que es nuestra gran fortaleza, y entrar al espacio agroexportador. El día de hoy somos el primer productor de arándanos a nivel mundial. Somos el segundo productor en el mundo de espárragos. Y creo que esos son beneficios que trascienden para el desarrollo económico del Perú. Desde luego también para la empresa. Seguimos siendo atractivos para el desarrollo portuario. Siempre hablamos de nuevos desarrollos portuarios. Y algo que finalmente podríamos decir es que el impacto de las APPs es importante en el crecimiento económico, pero creemos que no es la única variable importante. El día de hoy nos preocupamos bastante por el desarrollo económico. Y es en las regiones donde logramos colocar terminales portuarios con gestión privada, con contratos de largo plazo, con compromisos de inversión importantes, la mayoría de ellos ejecutadas, es donde se dio este desarrollo importante en la población. Eso podría comentarte por ahora. Este ángulo del papel fundamental que jugaron en la orientación en la exportación del Perú, esta obra de infraestructura con esa calidad y complejidad, y el ángulo del desarrollo subregional. Eso también es un tema muy central también en lo que miramos también en el BID como apoyo a ese tipo de obras. Ahora, Carlos, quería involucrarte la conversación. El sector de agua y saneamiento en Brasil tiene muchas necesidades y complejidades. Y BRK ha sido un jugador muy importante en el sector. Y hemos visto conjuntamente con un análisis bien detallado de la importancia en que han tenido este tipo de inversión en beneficios muy concretos para las poblaciones, en beneficios muy concretos y fundamentales para las poblaciones. ¿Pueden contarnos un poquito de la experiencia de BRK con este ángulo? Muy bien. Muchas gracias, Alessandro. Bueno, de hecho, en Brasil tenemos una realidad muy complicada cuando se habla de saneamiento. No sé si ustedes conocen los detalles del país, pero tenemos todavía 100 millones de personas sin acceso a saneamiento, lo que sería más o menos casi toda Colombia y Argentina juntas sin servicio de alcantarillado, lo que es algo muy complejo para todo el país, sobre todo bajo el punto de vista social. También tenemos 35 millones de personas, fíjense, sin agua potable es casi un Canadá. O sea, tenemos, como pueden imaginar, un desafío gigante a la hora de llevar a la universalización del servicio. Bueno, y esta realidad nos deja la novena economía del mundo en la posición 85, en la humillante posición 85 en el ranking del saneamiento en el mundo. Y claro, por supuesto, hay un fallo, un fallo del mercado y un fallo del Estado también en el diseño del sector. Hay también, bajo mi punto de vista, errores en la estructuración de proyectos, que nos ha llevado a este contexto en donde, según un estudio de la Asociación de Empresas Privadas de Saneamiento y de KPMG, Brasil, para llegar a la universalización en 2033, demandaría un nivel de inversiones de 18 millones de dólares, pero no llegamos, el promedio del 2016 hasta el año pasado, no llegamos a 4 billones, perdón, 18 billones de dólares. No llegamos ni siquiera a 4 billones, con lo cual, esto es una cuestión que nos lleva a problemas sociales, como les he comentado. Y me gusta siempre traer dos ejemplos reales que yo pude ver con mis ojos en Brasil. El primero, el caso de una ciudad en el sur de Brasil, que yo visité hace un par de años, y llegué a esta comunidad y la primera cosa que me llamó la atención es que, a la espera del servicio médico en el puesto de salud, el 90% eran mujeres, eran mujeres que esperaban por la atención médica, y esto luego nos ha dejado en claro que las mujeres sufren más por la falta de saneamiento que los hombres, hecho que un año después hicimos un estudio con el Pacto Global, y llegamos a esta conclusión de que las mujeres sufren más que los hombres. El segundo caso es de un chico que se llama André, él vive en la ciudad de Maceió, en el norte de Brasil, muy bonita la ciudad, de hecho, y André, esta concesión empezamos en 2021, y André nos dijo el año pasado que después de llegarle agua en su casa, se duchó por primera vez. Entonces, una realidad muy crítica, y más allá de los casos reales, y acá aprovecho para agradecer a Alessandro y su equipo por el excelente trabajo que hicimos en la valoración del impacto de la falta de saneamiento en Brasil. También hemos visto con números qué es lo que supone la falta de saneamiento en el país. Por ejemplo, en Brasil el incremento de un 10%, fíjense en la cobertura de agua y saneamiento, ha generado una reducción de 43 casos de enfermedades gastrointestinales por 10 mil habitantes. Y aún más crítico, 129 casos en niños con menos de 4 años. O sea, en el saneamiento hay un efecto directo en el desarrollo social del país. Otro dato que hicimos en este estudio es que si incrementamos un 10% en la cobertura de saneamiento, esto genera un ahorro de 24% en los gastos públicos con dengue. Es decir, llevar saneamiento a una comunidad también genera economía, genera ahorro para la municipalidad. Bueno, y también quiero decir que estas valoraciones que hicimos, más allá de los temas sociales, también apuntamos hacia el cambio climático. Nosotros hoy tenemos datos de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel de las estaciones de tratamiento de alcantarillado. Tenemos costes marginales para ver cuál es la inversión más eficiente bajo el punto de vista climático y también financiero. Y también, ya por fin, tenemos en claro nuestro nivel de intensidad de emisiones que nos lleva a hacer comparaciones de cuál operación es más eficiente bajo el punto de vista de clima en comparación con otras. Bueno, en general, eso, Alessandro, tenemos una cuestión que el saneamiento debería, deberíamos apuntar hacia la universalización del saneamiento en Brasil con efectos directos del lado social y, claro, económico. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad, son resultados muy contundentes, muy importantes, impresionantes. La importancia para la población del tema de salud, todos los beneficios que se están produciendo. Y para la economía, tú resaltaste el tema también. Eso tiene un papel fundamental en mejorar la vida de la gente, mejora hasta el gasto público, mejora también la eficiencia productiva. Así que, de verdad, efectos enormes y con una brecha tan grande para cubrir que, de verdad, muy importante el trabajo que BRK está haciendo en estas asociaciones público-privadas. Y cerraste hablando de temas ambientales, lo cual es una muy buena forma de conectarme para el próximo panelista, Esteban, que nos acompaña virtualmente. Esteban, en él ha tenido un papel fundamental y pionero en el concepto de electrificación del transporte público en ciudades complejas como Bogotá. Así que, ¿puedes comentar un poquito de los efectos transformacionales que han tenido ese tipo de inversiones y su experiencia con ese tipo de asociaciones público-privadas? Palabra a ti. Vale, primero que todo, Alessandro, muchas gracias a ti y muchas gracias a mis compañeros panelistas y a las personas que están presentes por acompañarnos en este panel. Pues quiero iniciar con lo que termina mi compañero y es, efectivamente, esos impactos. Y no solo son impactos ambientales. El tema del transporte público y la electrificación de las flotas de buses en los países donde hemos tenido proyectos han sido impactos ambientales. con todo el tema de mitigación de emisiones de efecto invernadero. Impactos en los mercados con la transición tecnológica que se ha realizado y también impactos en los procesos financieros. toda la movilización de recursos privados. Y hablando un poquito en el marco de la movilidad sostenible en él, a través de su línea de negocio en el X, ha fortalecido el portafolio de soluciones y nos ha permitido convertirnos y consolidarnos en un aliado estratégico para la opción de la electromovilidad en los diferentes países que hemos desarrollado estos proyectos, como Colombia, Chile, México y Perú, donde ya tenemos casos de éxito que hoy son operativos. Hace varios años nos concentramos en impulsar un área fundamental para la mejora de las ciudades y fue efectivamente la electrificación de los sistemas de transporte público a través de una oferta de productos y servicios que promuevan el destino de la movilidad eléctrica. Pero no solo hay que hablar de los buses, sino también de la infraestructura de carga y cómo se da esa migración de las flotas conversionales a sistemas 100% eléctricos. Entonces, respondiendo a este compromiso en materia de movilidad masiva, en él hoy sigue consolidando un modelo de negocio que permite la puesta en marcha de las flotas a buses eléctricos 100% en los sistemas de transporte público masivo de las diferentes ciudades. Y hemos desarrollado modelos de negocio como el e-bus as a service y el charging as a service que efectivamente nos permiten hacer una realidad. Y el éxito que ha tenido en el X en el mundo en todo el tema de movilidad eléctrica se debe en gran medida al esfuerzo que se ha realizado por parte del equipo en construir un modelo en que los diferentes actores públicos y privados se han organizado de tal manera que la ejecución de los proyectos sea exitosa. Y es esta misma organización donde se integran las necesidades latentes del sector público, la regulación que se crea alrededor de las mismas, con el conocimiento, la tecnología y la capacidad financiera del sector privado para impulsar la ejecución de los proyectos y poderlos poner en marcha. Esto ha dado que se haya dado una respuesta a los restos de ciudades como Bogotá en los que la descarbonización del sistema de transporte público siempre ha sido un requisito para brindar a la ciudadanía un ambiente más limpio, con nuevas tecnologías y que sumaran soluciones adaptadas a la realidad ambiental de la ciudad. Y para nadie es un secreto, pues tenemos un problema de transporte. En el caso de Bogotá, hablando de esas integraciones, en conjunto el BIDINBES, NLX, que es una línea de negocio efectivamente en el Colombia, y AMP Capital han unido esfuerzos para impulsar la electromovilidad en Colombia. El proyecto en el que se aplicó esta alianza consistió en dos préstamos senior otorgados a los vehículos de propósito especial para poder desarrollar la provisión de 401 buses en dos electroterminales, una de ellas la más grande de Latinoamérica, que atienden 10 rutas en diferentes localidades de Bogotá. Y estos préstamos superan montos equivalentes a los de 650 mil millones de pesos colombianos. Entonces, la articulación es uno de esos aspectos muy importantes que logran estas alianzas del sector público y del privado, pues el uso de los fondos apoya la mitigación del cambio climático, la reducción de emisiones de CO2, la reducción de emisiones de material particulado, y pues trae todos los impactos positivos a la ciudadanía. Entonces, es como efectivamente las alianzas que se hacen entre la empresa privada y el sector público, pues logran materializar beneficios para la sociedad. Adicionalmente, el cambio de flotas de buses de consumo diésel por electricidad aporta una importante eficiencia en el gasto energético, suponiendo una reducción de hasta el 75% de los costos totales. Entonces, pues conduce a que la modernización de la red de buses sea una realidad y no sea un tema del mañana, del futuro, sino un presente que hoy en las ciudades de nuestros países se puede lograr como se ha logrado en Bogotá. Esteban, también para dar una visión bien holística de los varios elementos que entran y del impacto que tiene eso, volvemos a eso. No es sólo una cuestión de un impacto ambiental que es como un problema global. Es un problema global y local. En particular en Bogotá, como tú dices, es un tema también que tiene que ver mucho con salud pública y eso no es sólo una cuestión de reducción de gas de carbono. Así que, muchas gracias por eso. Leslie, ahora a ti, un poco, hemos hablado de, hemos tenido ejemplos de experiencias que han tenido estos impactos importantes, ¿no? De tu experiencia del trabajo en el BID, ¿cómo se pueden incentivar proyectos para que vayan a estos efectos y cuáles son los retos en medir estos efectos? Varias de eso pueden ser indirectos, no directamente bajo control del sponsor, del proyecto. Así que, en base a tu experiencia, ¿cómo va? Porque al final, si no se pueden demostrar, si no se pueden medir, puede ser difícil también, de alguna forma, mantener el énfasis en este tipo de acciones. Gracias, Alessandro. As you mentioned, I come from the social sector. I worked in social sector operations for the bank for many years. And I'd just like to highlight three features related to evaluation in this regard. I mean, one, there's a very strong culture of monitoring and evaluation in general. Second, the nature of the projects lend themselves to do impact evaluation. And, for example, RCTs, where you can randomly roll out an intervention across time and in a local way. As well as being a high concentration of economists, for better or worse, and economists like evaluation. So, coming with this background, I was reflecting on the question, how can we better evaluate PPPs? And not just impact, but evaluation more broadly. And developing this culture of monitoring and evaluation within the projects, as well as this feedback loop. We can learn, and our learning then will influence our ongoing operations. So, the obvious answer is more and better data. I think reading the literature on the PPP evaluation field, there's just not a lot of data. So, taking a step back from impact evaluation, just basic data, things like budgeting and expenditure. And I'd like to share two anecdotes, sort of articles I read recently that reflect that lack of data. So, one was from when, in the United States, President Biden was developing his 2021 infrastructure bill. What sort of struck me, there was an article regarding the Congressional Budget Office and some of the challenges they faced, even in preparing expenditure estimates on the impact that this bill would have on the deficit, et cetera. So, and it's not specific to the U.S. I think many countries have issues with national accounts. And this is a basic planning tool in order to plan better infrastructure in general and PPP specifically. So, in the same vein, in the United Kingdom, related to national accounts, as well as evaluation in general, they actually designed 30 years ago this methodology that is one of the most common methodologies to evaluate PPPs, which is known as the public sector comparator or value for money. Fast forward 30 years, they've actually collected a lot of information showing there's not a lot of evidence that the private model is actually superior to the public sector one. And I should have mentioned this is in the public health system, which they're very proud of. In the 90s, they tried to privatize some hospitals. But what's interesting also is the way the contracts are financially structured. It basically created a lot of debt within the health budget, and it wasn't done in the most transparent way, so this sort of debt was building up over time without fully realizing it. But anyway, so recently they've actually abandoned the PFI program, and I think that's telling to see, again, this feedback loop in learning, right? In 30 years, if we don't see evidence that the model's better, then why should we continue with it? So, how do we incentivize more data and more evaluation and really develop this culture within PPPs? And I'd say this is a broader problem in Latin America and the Caribbean in general. It's not specific to PPPs, but I would say the MDBs recently have started doing it more systematically, especially in the PPP operations. And there's sort of two ideas that I've come across on how to build this in, including building in payment for performance related to monitoring and evaluation specifically within the PPP contracts, as well as being a little bit more creative on finding natural experiments within our operations. It's very difficult to do, but not impossible. If we could pair researchers with government to come up with better ways and switch more from an ex-ante approach of evaluation to an ex-post one, I think we could find better ways than this value for money methodology that's largely used. Really, and this focus on results, right? It's gathering data for results. So, I'll end with that. Thank you. Muchas gracias, Leslie. Creo que tocaste, y en caso podemos ampliar después, sobre cuál es el desafío, sobre todo cuando se anda a ver los efectos sistémicos, el tema, dos temas creo que tocaste. Uno, el tema de atribución, porque hay varios factores, así como podemos atribuir al proyecto, efectivamente, este tipo de efecto. Y el segundo, el tema de data. Y hay algo donde IDB, IDB Invest, muy comprometido en invertir en eso, trabajar con nuestros socios para poder expandir esa capacidad de producir evidencia y de producir los datos que son necesarios para tener esta evidencia. Así que quería moverme ahora un poco a estos 15 minutos que nos quedan, por ser un poquito más corto, al tema de cómo escalar estos efectos que hemos hablado, cómo podemos mover a una escala aún más grande. Así que, Luis, arrancaría otra vez contigo. ¿Cómo crees que se puedan mejorar las relaciones entre el sector público y privado para poder tener aún más efectos, ir escalando estas cosas que vemos, por ejemplo, los casos que tú mencionaste? ¿Cómo llegar más a escala a través de ese instrumento para poder tener esos efectos transformacionales? Sí. Yo lo resumiría en una palabra, confianza. Yo creo que la confianza entre el sector público, el sector privado y la población, como que en algunos países como que se ha roto y lo que nos ha llevado es a una serie de mayor cantidad de controles y hablar, por ejemplo, de que tenemos que evaluar mucho un proyecto antes de llevarlo a cabo. Yo creo que el día de hoy tenemos más consultorías y consultores que en la parte de ejecución, porque estamos a veces buscando el proyecto perfecto que nunca se hará, por el miedo al fracaso que tuvimos, evidentemente, y creo que hemos quedado atrapados un poco ahí. Y creo que algo que estamos obligados todos los actores es, especialmente en América Latina, recobrar el sentido de urgencia, es decir, la infraestructura y los servicios no pueden esperar, no son para los próximos 10, 15 años, la necesidad, la brecha de infraestructura es ahora. Y creo que si es que todos le colocamos ese sentido de urgencia y ante todo comenzamos a cumplir, creo que en proyectos, y mi país de repente nos ha tocado mucho eso, es tener proyectos y no cumplir con los plazos, y creo que es algo que desgasta el sistema. Y segundo, hacer algo como lo que estamos haciendo, salir a hablar de que la infraestructura es buena, las APPs permiten tener infraestructura, por lo tanto, las APPs es una herramienta eficaz para el cierre de brecha de infraestructura. En Perú tenemos una brecha de infraestructura de más de 100 mil millones de dólares, en 21 años hemos hecho 30 mil millones de dólares más o menos en inversiones en APPs, pero la brecha se va haciendo más grande. El tema, pienso, iría por ahí también. El otro tema creo que tiene que ver con incluir a la población, a los stakeholders más importantes dentro de los beneficios de una APP. Creo que el día de hoy ya es difícil de llevar a cabo un proyecto sostenible si es que no se incorpora a la población de manera tangible, la población directamente involucrada. Por ejemplo, en el caso de puertos, creamos un esquema que nos funcionó bien para el relacionamiento con la población, es que el 3% de los ingresos brutos de un puerto, de todos, al menos de los últimos en especial, van a un fondo social. Ese fondo social está a cargo de la empresa que concesiona el tema, con un comité conformado por distintas autoridades. Cuando tuvimos el COVID, igual que todos los países, en América Latina fue más grave, en el Perú fue muy fuerte, pues lo primero que ocurrió en uno de los puertos fue que a las semanas que comenzó que no había hospitales, no había oxígeno, pues en ese distrito había un hospital, en ese distrito había una planta de oxígeno, en ese distrito de repente todos tenían internet cuando de manera previa no lo tenían. ¿Cómo ocurrió eso de ahí? Pues compartiendo los beneficios de la concesión con la población. Eso fue una parte puesta durante la estructuración del contrato. Creo que eso es algo lo cual nos podría hacer escalar esto un poco más. Y lo otro es medir los impactos. Nos falta, no sé, en todos, profundizar los estudios del impacto que han tenido las APPs en el desarrollo económico de los países. Creo que tenemos que tener de aquí en adelante una línea base bastante clara para que luego la población vea de manera tangible cómo esto la está beneficiando. A veces no se nota en países como el nuestro porque las necesidades son tan grandes y las APPs es algo que podemos ver. Por lo tanto, hay alguien que puede ser responsable de todo, aunque no lo sea, porque es la parte que finalmente todos vemos. Una línea base, ver, profundizar los estudios de impacto, me parece que sería algo que nos podría escalar. Y lo último sería, creo que, madurar. Yo, APPs en Perú hace 30 años era un monstruo, era privatización, era algo que le teníamos miedo. Luego el sector energía lo adoptó, es un estándar, nadie discute que en electricidad sea APP. Carreteras, nadie discute que carretera sea APP. Hace 30 años decir que vamos a tener hospitales con gestión privada, también era algo malo, ya tenemos cuatro hospitales con gestión privada, que son APPs. Estamos trabajando ahora en colegios, tenemos un gran paquete de colegios que van a ser APPs. Y creemos que en las APPs uno puede profundizar tanto como políticamente puede hacerlo. Y la parte política tiene que ver también con la madurez del país, de los distintos stakeholders, que en verdad nos pueden plantear un tema de por dónde avanzar un poco más rápido que otro. Nosotros, la parte social es una prioridad. Hemos encontrado un camino para andar por ahí, porque es obvio, la otra opción, pues, es una opción que existe, pero no ha sido tampoco eficiente. La APP es una herramienta viable. Y de acuerdo, las APPs no son para todos los proyectos, pero es una excelente herramienta. Muchas gracias. Me encanta tocar este punto de confianza, que también es un tema donde hemos invertido bastante en términos de entender cómo eso puede generar tanto círculo virtuoso como vicioso. Cuando hay confianza, como todos los actores involucrados, como tú mencionabas, tanto el sector público o privado, la parte social, que sea claro, evidente, cuáles son los beneficios, que hay una participación en los beneficios directos, eso me parece fundamental. Y cómo la generación de evidencia también entra en esto de poder comunicar bien cuáles son los beneficios finales de este tipo de instrumentos y de inversiones. Carlos, cuando tuvimos una llamada preparatoria, nos contaste de algunos elementos de novedad en Brasil que te parece que pueden ser como conduciente a un escalamiento. Y si se puede contar un poquito cuál es tu visión sobre ese tema. Muchas gracias, Alessandro. Bueno, la escala de usar los sistemas, las valoraciones de impacto para escalar el modelo de las APPs es algo muy relevante. En Brasil, nosotros, ahora mismo, según datos de la Asociación de Empresas de Saneamiento, las APPs en los últimos dos años van a generar un nivel de inversiones de 20 billones de dólares en los próximos años. Con lo cual, es algo relevante para el país. Y esto se logró gracias a modelos de regulación muy equilibrados, gracias también a sistemas de garantías desde el gobierno federal. Porque uno puede tener un proyecto a nivel municipal, a nivel del estado y la empresa para atraer el capital privado, pues hace falta garantías desde el lado del gobierno, del banco de desarrollo. Todo esto ha sido, de hecho, una gran ventaja. Y por último, también nuestro banco de desarrollo, el BNDES, pues ha ayudado en el modelo, en la estructuración de estos proyectos. Bueno, otra cosa que es muy importante comentar, y aquí traigo el ejemplo de BID Invest, nosotros tenemos una de las APPs más grandes de Brasil, de saneamiento, que es en la ciudad de Recife, en el norte también de Brasil. Y me acuerdo en el momento que se hizo la valoración de la inversión, el go-no-go de la aprobación de la inversión, me acuerdo que se hizo una valoración de impacto principalmente en los temas de diversidad e inclusión. Y esto fue fundamental a la hora de decidir en cuanto a la aprobación del funding para la compañía. Con lo cual, si nosotros vinculamos, de alguna manera, la decisión de inversión con los estudios de impacto, las valoraciones de impacto, esto puede sí generar una escala para todo el país. El segundo ejemplo, nosotros el año pasado hemos hecho el primer Blue Bond de América Latina, o sea, aquel bond que genera impactos para los océanos. Y también la valoración de impacto, o sea, la cantidad de plástico, la cantidad de aguas residuales que íbamos a evitar con el tratamiento de alcantarillado, pues esto hizo con que el bond tuviera dos veces más de demanda en comparación con otros bonds en el país. Y también un plazo de 10 años que es muy importante para la infraestructura, o sea, tener un plazo de una de-venture de 10 años es muy importante para financiación del sector. Por último, también es algo que ayuda a la escala es si usamos las valoraciones como una pieza de advocacy. Quiero decir, por ejemplo, y aquí traigo los ejemplos del estudio que hicimos con IDB, si nosotros somos capaces de llegar a nivel de la municipalidad en cualquier país de Sudamérica y decir al alcalde, mira, esto, las inversiones de saneamiento, pues ha generado una reducción de casos de dengue, ahorro del gasto público, pues todo el mundo quiere salir en la foto. Y decir, pues mira, esto aquí yo quiero para mi ciudad, quiero para mi estado. Y por ejemplo, en la ciudad de Limeira, que es el estado de Sao Paulo, nosotros hemos llevado a la universalización de agua y saneamiento en la ciudad. Y esto ha generado una reducción al año del 16% en las hospitalizaciones vinculadas con enfermedades hídricas por 10.000 habitantes. Con lo cual, esto genera un impacto en el gasto público también. Y aquí traigo el ejemplo de dos ciudades ya en el norte de Brasil, muy cerquita de la Amazonía, que se llama Palmas y Araguaína, en donde los gastos, fíjense, los gastos con salud, pues han bajado un 32% en cada una de estas ciudades. Con lo cual, es algo que puede ser increíble el impacto que se genera como advocacy. Y por último, también las valoraciones sirven para la gestión de riesgo. Nosotros en cada una de las operaciones valoramos los riesgos, cuantificamos económicamente. Y esto nos ha ayudado, por ejemplo, a llegar a tener el mejor rating ESG de América Latina, de toda América, perdón, y el segundo del mundo. En el momento que, en la medida que nosotros somos capaces de decir, pues mira, este es el impacto, este es el valor del impacto. Esto, pues genera efectos positivos a la hora de valorar el proyecto. Esteban, más o menos misma pregunta para ti. O sea, ¿cuáles ves que son los principales desafíos o oportunidades para poder escalar la electrificación del transporte público en la región? Bueno, Alessandro, son varios desafíos, tenemos muchas oportunidades. Yo creo que, en primera instancia, al hablar del desarrollo de proyectos público-privados, el reto está en potencializar esas alianzas con el fin de lograr el financiamiento y las garantías para el mismo. Pues es necesario facilitar un entorno en donde las partes interesadas establezcan sinergias para plantear las iniciativas, estructurarlas, de manera que responda a los retos que tienen las comunidades y las administraciones locales en esas comunidades. Finalmente, con esos esfuerzos para que los proyectos lleguen a ser una realidad, sucede solamente cuando las alianzas de la parte pública y la parte privada, pues logran encontrar el socio confiable, ¿cierto? Y el respaldo que se necesita para que sea un garante de cara al proceso de financiación de los proyectos que muchas veces en electromovilidad son de una cuantía bastante alta. Y ese es el diferencial que, por ejemplo, en él entrega en las alianzas, pues porque da la garantía para que el proyecto sea viable. Adicionalmente, y esto más orientado hacia los mercados, también encontramos un reto en instaurar cambios regulatorios que promuevan la inclusión de electromovilidad y permitan la migración rápida y esquematizada en los sistemas de transporte masivo. La verdad es que sin un marco regulatorio y sin un esquema de beneficios que faciliten la implementación de los proyectos, pues digamos que es un poco más lento esa matificación y esa transformación energética del sector transporte. También es importante mencionar que necesitamos ampliar el conocimiento y la sensibilización de los actuales beneficios e incentivos que existen en algunos países frente a la adopción de electromovilidad y las alianzas que anteriormente mencionaba para que los proyectos sean una realidad, ¿cierto? Hay que lograr que todos los stakeholders entiendan que la electrificación es el cambio necesario para la descarbonización del sector transporte y que esto trae unos beneficios incluidos. Tenemos grandes oportunidades como región. Yo creo que es importante mencionar que tenemos proyectos exitosos y operativos en diferentes países, países en Centroamérica, Latinoamérica y también en Norteamérica. Y estas buenas prácticas y experiencias que tienen los países donde ya se han dado la transición de las flotas nos deben servir para poder exportar ese conocimiento, no solo tecnológico, sino también en regulación y en prácticas administrativas para que los proyectos tengan la viabilidad técnica y financiera de la que hablaba anteriormente. Hoy ya tenemos conocimiento técnico, tecnológico y administrativo para que los proyectos funcionen y también tenemos actores importantes en la región que ya construyen buses, construyen autopartes, somos potencia también en la materia prima para los proyectos y para el corazón de la electromovilidad, que son las baterías. Entonces, tenemos una gran oportunidad en explotar ese conocimiento y las capacidades de producción que ya tenemos, que están a los mismos estándares a nivel mundial como fábricas en China o en Europa, para poder hacer que los proyectos sean una realidad. Y hay que aprovechar eso y los gobiernos centrales y locales pues tienen que tener esa seguridad. Porque yo creo que en el tema de las alianzas privadas a la final, como decían nuestros compañeros, es un tema también de confianza. Entonces, hay que romper muchas barreras y paradigmas que todavía hoy se presentan y eso es lo que hacemos día a día desde NLX, es poder lograr que nuestros socios entiendan que las barreras ya las podemos tumbar y que es la movilidad de la hora, no es la movilidad del futuro. Muchísimas gracias, Esteban. Leslie, voy directo a ti porque estamos un poco arriba de la hora y hablaste antes de algunos de los incentivos, de las importancias. ¿Qué oportunidades tuve para, y todos que han hablado de la importancia de poder producir evidencia, poder medir impacto y eso, qué oportunidades tuve para poder incorporar mejor la medición de impacto en este tipo de proyecto hacia el futuro? Y lo que sí, como vimos, va a jugar un papel clave para poder llegar a escalamiento de este sector. Gracias, Alessandro. Y, just mentioning it again, this learning aspect and the feedback loop that evaluation gives us, I'd like to talk about both the challenges and the opportunities in the area of evaluation. So, I mean, given this difficulty to construct a good counterfactual, which has been mentioned numerous times, to actually make this comparison of PPP versus public provision, we do have some space to actually discuss the existing evaluations on specific projects with respect to cost, efficiency, and other outcomes and compare the public models versus the PPP. I have four specific examples regarding other outcomes. We have the Brazil BRK evaluation that looks at the health impacts on the water and sanitation services. We have a really strong impact evaluation from Lima, Peru, also on the bus rapid transit system and its impact on employment and other variables that we can draw from, as well as Bolivia, Mi Teleferico, and the Panama Canal itself. We've got evaluations from the past and hopefully in the future looking at these issues there. So, I'd like to highlight also talking about opportunities and areas that maybe we haven't explored that we could explore with respect to evaluation of PPPs. The evolving nature of big data. This is an area, I think, that has the potential to change the way both contracts are written, as well as the ability of researchers to actually evaluate the performance of projects. So, that's a quickly evolving area. The ICT sector, in particular, I think is very under-evaluated, especially in areas of digital infrastructure, interaction with big data, the public backbone of the internet, things like that lend themselves to more evaluation. And then more broadly, we need to think more about how to structure the public side of PPPs, especially in high-risk and weak governance environments. I think we could do better looking at the human capital itself in the PPPs, like how we select workers on both sides and how this selection affects the nature of PPP design and impact, for example, within governments that have specialized units set up exactly for this. So, I'll just conclude by saying that, you know, given the growing popularity that PPP enjoy in government policies, the evidence that we have right now actually paints quite a mixed picture, right, in terms of impact itself, right? We can look at all these different dimensions, but what is clear is, you know, to know whether or not a PPP succeeds or fails, we, across the different sectors, we absolutely need better information to monitor and evaluate those outcomes. So, one final reflection, because I worked for many years in the bank strategy department on the financial instruments, on the public sector side, the bank can influence this culture of evaluation through our financial instruments. We have one in particular that's the fee-for-service, which is, the fee-for-service instrument is the advisory and knowledge service that the bank provides, and through these instruments, we can actually incentivize a stronger cultural evaluation. Thank you. Thank you very much, Leslie. I like the fact that it's pointing to two topics. One, the PPP versus the public provision directly, to show how it can produce solutions more efficient and effective, and the effectiveness per se of the infrastructure investments. It's like a double challenge that we have. And here we have an example where the public sector has been more efficient, because they closed 30 seconds before us, so I don't take that away. We close here. I thank you to all the panelists. I think we have seen several very concrete examples of how this type of investment has an impact social, economic and transformational impact on our economy, and how there are enormous breaches that we have to cover and how this association between the public and the private will be fundamental. It has to be built on a strong trust of all involved. And where we need to be very rigorous in seeking ways to measure, and measure in a more prolific way. We have big data. We have been experimenting with data satellites. There is a lot of creativity that we can have there in terms of reducing this breaches of data, and to make the studies and the evaluations more cost-efficient. So, that's it. Thank you so much. Stay connected, because now we have a plenary that basically looks like a continuation of this conversation. It's called How to Drive and Measure Higher Impact. So, let's continue with this plenary. And thanks again to you, panelists. Fantastic conversation. And to all those who have heard here in the room and in the room. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.